Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy les traigo una reseña super especial de la fragancia Mayar Natural Intense de la Taffa. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. No olviden darle like a este vídeo si les gusta y dejar sus comentarios. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido para ustedes. Empezamos. Mayar Natural Intense de la Taffa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para mujeres. Esta fragancia es nueva y se lanzó en 2024. Las notas de salida son higo, melón, mandarina verde y agua de coco, las notas de corazón son flor de loto, nenúfar, lirio de agua, y jazmín, las notas de fondo son ambroxan, sándalo, almizcle y vainilla. Superó mis expectativas. ¿Qué perfume más delicioso? La salida es una explosión de mandarina verde y melón que se siente tan natural, como si estuvieras tomando un jugo casero helado. Durante el resto de la vida de la fragancia, predomina el agua de coco con el jazmín y el almizcle, todo acompañado por el lirio y el loto de fondo, que le dan un toque acuático sin llegar a ese olor a hospital que a veces tiene la flor de loto, dándole una frescura que la hace perfecta para el verano. En mi piel dura todo el día con proyección moderada. El empaque es una lata metálica. Abajo se encuentra la información del perfume y arriba, el logotipo de la tafa. El empaque es de color azul turquesa, uno de mis favoritos, y tiene algunos detalles en relieve que dicen Mayar Natural Intense de la casa de la tafa. En la parte superior también dice Mayar. Además, lleva el logotipo de autenticidad de la casa la tafa. Este perfume vence en 2028 y salió el 12 de diciembre de 2023, pero fue lanzado oficialmente en 2024. Me gusta mucho el empaque, es una latita metálica. El frasco es una belleza, bastante pesado y de vidrio. También es de color azul turquesa con detalles plateados. Tiene una cinta plateada que dice o de Parfum Natural Intense de la tafa y una base plateada. La tapa es muy bonita y lleva el logo de la casa la tafa. Mayar Natural Intense de la tafa es un perfume de gama árabe, muy económico. Es una fragancia muy femenina y nueva de este año 2024. Ahora vamos a hablar de su pirámide olfativa y de lo que contiene su esencia. Natural Intense lleva en las notas de salida higo, mandarina verde, melón y agua de coco. En las notas de corazón lleva flor de loto acuático y jazmín. En las notas de base lleva vainilla, sándalo y almizcle. Vamos a lo crucial, chicas y chicos, vamos a ver a que huele Mayar Natural Intense. Ya tengo atomizada esta fragancia y les puedo decir que, en lo personal, me gusta mucho. Huele muy rico, su aroma es sofisticado, fresco y acuático. Despliega una salida frutal dulce y fresca. Las frutas que se perciben son dulces, jugosas, frescas y refrescantes con unos toques verdes. Se perciben más la mandarina verde y el melón, y la nota de higo es ligeramente dulce. Al pasar los minutos, aparecen las flores blancas de flor de loto, lirio acuático y jazmín. Todas estas flores tienen una vibra acuática, refrescante y muy chispeante. Son flores frescas, femeninas, elegantes y ligeramente dulces. En su base, sella en piel con un aroma floral amaderado ligeramente dulce. La vainilla que lleva es suave, al igual que el sándalo. También tiene una parte brillante que es por la nota de ámbar. Su fijación en piel es floral, acuática, marina y solar, muy refrescante. Me parece una fragancia casual y sofisticada, perfecta para días soleados. Este perfume, en especial, lo puedes usar con un vestido vaporoso y te sentirás refrescada y muy sexy. Tiene una vibra tropical ideal para primavera y verano. Cuenta con una estela moderada y una duración de aproximadamente 7 a 8 horas en piel, y al atomizar en la ropa dura mucho más tiempo. Me parece que tiene una buena duración para ser un perfume tan económico. Esta es una fragancia para mujeres de 25 años en adelante porque es sofisticada, con toques elegantes y amaderados. No creo que le guste a chicas jóvenes de 15 o 18 años, pero deben probarla primero, ya saben, en gusto se rompen géneros. Además, les cuento que Mayar Natural Intense es un flanker totalmente diferente al perfume Mayar Rosadito. Son fragancias que no tienen nada en común. El Mayar Rosadito es un perfume dulce y frutal con frutos rojos dulces, muy delicioso y que puedes usar todo el año. Es una fragancia bastante casual. En cambio, Natural Intense es muy fresca y acuática. Es almizclado, ligeramente dulce, y su aroma es solar, marino y aireado, muy chispeante para usarla en clima caluroso. Ahora vamos a desvelar a qué perfume se parece Mayar Intense. Mayar de la Tafa se parece y es una mezcla entre Agued y Gioia de Giorgio Armani y la Belle Flair Terrible de Jean Paul Gaultier. Nos puede recordar a estos perfumes. Si te gustan Agued y Gioia de Giorgio Armani y la Belle Flair Terrible de Jean Paul Gaultier, te ánimo a probar este Mayar. Explora nuestra boutique de perfumes Totis 40 en línea para descubrir una selección excepcional de fragancias. Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y así concluimos nuestra reseña de Mayar Natural Intense de la Tafa. Espero que les haya gustado y que les sea útil si están pensando en probar esta maravillosa fragancia. Recuerden, si disfrutaron este vídeo, denle like y compartan sus opiniones en los comentarios, me encantaría saber qué piensan. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es invaluable. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.